¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Recordáis que nos tocaba elegir un personaje y ese tiene 50% con vértigo? Vértigo creo que es el mapa al revés, ¿vale? Creo que es el mapa al revés. Y eso es una auténtica... ¡Putado! Vale, eh... Voy a darle más defensa, ¿vale? Voy a darle defensa a tope. ¡Madre de Dios! Estoy muerto, ¿eh? ¡Ey, se me ha desconectado el mando! ¡Ey, un momento, gente! ¡Se me ha desconectado el mando! ¡Vale! ¡Esto es una putada! ¡No me jodas! ¡Esto es una putada loco! Vale, vamos a intentar generar lo máximo posible de dinero. Y palmamos o nos suicidamos, no sé. Gente, si escucháis un ruido de fondo, ¿vale? Lo escucháis, ¿no? Es el aire acondicionado. Vale, es que hace mucho calor, en serio. Hace mucho calor. Eh... Eh... Un momento. Estoy intentando ubicarme. Dios, esto es muy difícil. Esto es muy difícil, ¿eh? Vale. Bien, con calma. Yo creo que sí, vamos con calma. Ostias. Vale, toma. Todo el ojo. ¡Jope! CP. ¡Jope, Lines! Madre del amor hermoso, gente. No puedo, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo. De verdad que no puedo, ¿eh? ¡Coño! Es que está todo al revés, tío. No puedo, no puedo. Que vaya, es imposible, gente. ¡Ay, ay, ay, ay! Que va, que va, que va. Es imposible, es imposible. No, no pasó ni de la primera habitación, ¿eh? ¿Cuánto habíamos conseguido? 120. Eh, vi... Mirad, mirad todos los que han muerto. Mirad todos los que han muerto. Vale, a ver. Este no tiene ningún tipo de... Este sí, ¿no? Antiquarian. Todo lo que está cerca está borroso. Nada. Venga, va. Vamos a ver con este. Tenemos 165 de oro, que nos da para... Para nada. No nos da para nada, ¿eh? 200. No nos da para absolutamente nada. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve así? Ah, como una Game Boy antigua. No me jodas. Se ve como una Game Boy antigua, tío. Bueno. ¡Joder! Estamos apañados. Bueno. Quiero volver a jugar con el que me daba el... El 150% del oro, ¿eh? Se ve como una Game Boy antigua, tío. Vuela un montón. Vale, pero no hay color, ¿eh? Así es mucho más cómodo. Aunque se ve así, al menos es cómodo. Guarro. ¿Veis lo que tanqueo ahora? ¡Hostias! Ahora tanqueo mucho más. Tengo 60 armaduras. Bueno, y la que he perdido, claro. Dinerito, gracias. ¿Buena? Tío. Se está convirtiendo en mi clase favorita, ¿eh? El Ranger. Y no es broma. Se está convirtiendo en mi clase favorita. Vale, guay. Tío, ¿qué hacía? ¿Qué hacía al ataque? Cada ricochet aumenta el daño. Máximo 5. ¿Cómo que cada ricochet aumenta el daño? ¿Cómo he llegado ahí? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Let's go. Mierda. Dios, qué complicado, tío. Escúchame, dadme algo de comer. Por favor. Ey, mira. Aumenta mi vida máxima en 17. No me interesa. Ay, gracias. Gracias. Toma. Soy buenísimo con el arco, ¿eh? El que diga lo contrario le baneo. El que diga lo contrario le baneo. Escucha, no entiendo lo de que cada proyectil aumente el daño. Magic 8. Your future shows pain. Cada ricochet aumenta su daño. Máximo 5. No lo entiendo, ¿eh? Porque yo no veo que aumente nada. Hola, 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 hola. Cabrón. Como en toda la cara, ¿sabes? Yo no veo que aumente nada, tío. Aquí que hay un secreto. Arcane Chamber. ¿Qué es un Arcane Chamber? ¿Qué es un Arcane Chamber, gente? Mira, comidita. Qué rico. ¿Qué es esto, gente? Aquí no hay nada. Vale. Bastante dinerito. Qué rico. ¿Esto qué es? Heirloom. ¿Qué significa Heirloom? ¡Ah, el desafío! El desafío... No lo voy a hacer, ¿eh? ¿O sí? Venga, lo voy a hacer. Cállate. Venga, tira para adelante. Vamos a hacerlo. O sea, que estoy con la maldición esta, tío. Que lo veo todo pocho. Lo veo todo super pocho, tío. Vale. Ya veis más o menos cómo funciona, ¿eh? La última vez morimos porque... Por lo que morimos. Que costaba un cristal. Buena. Tiene drops de FPS el juego, ¿eh? Lo dije creo que en el vídeo anterior. Toma, 100 de oro, tío. Me lo he marcado, ¿no? A mí me lo he marcado. Queda bonita. Vale. Hostia, solo con cargarlo me ataca el cabrón. Vale. Joder. Joder. Voy a morir, ¿eh? Voy a morir, gente. Es que ahora tengo que pelear. Voy a morir. Voy a quitar el aire. Vale. ¿Cómo hago esto, tío? Ah, es verdad. Nada, me he muerto, tío. Es muy difícil, tío. Este juego es muy difícil. Bueno, saca 800 de oro, ¿eh? Más 10%. Hipergonadismo y carismático. OCD. Me gustan mucho los rangets. Me gustan muchísimo los rangets. Esto vale 1.600. Dios bendito. Puedo comprar esto. Puedo comprar cosas. Incrementa la vida que ganas de la carne. Puedo comprar esto, esto. Me gustaría comprar esto, tío. Vale, hemos mejorado la vida que ganamos de la carne. La capacidad de la runa. Y el peso. Todo lo demás. Ah, vale. Esto se desbloqueará en un parche futuro. Vale, qué pena. Eh, podía haber guardado y ponerme la runa. Bueno, no importa. Mira, hay 68 ya de oro ahí dentro. Lo cual no está nada mal. Tío, me gustaría llegar a que sea el primer boss. Es que ni siquiera hemos visto el primer boss, gente. Vale. Voy a ir con calma, ¿vale? Uy, esto les quema. Y les mete bien, ¿eh? Hostia. Les mete bastante bien. Toma. Asqueroso. Me he caído sin querer, ¿eh? Ha sido sin querer. Vale. El caballero es el más equilibrado porque ataca rápido, se mueve bien, tiene habilidades bastante buenas. Bueno, no buenas, pero sí decentes. Joder, no para de tirarme cosas el cabrón. Mira, muérete, anda. Ay, puedo romperlo. Mira, si le quemo. Casi muere la bola esa. A ver. No, no muere, no muere, no muere. Coño. Vale. Vale, perfecto. Tú, si me voy y dejo esto aquí. A ver, un momento. Vale, desaparecen, ok. Desaparecen los consumibles si no los coges. Eso es importante saberlo, ¿eh? Parece una tontería, pero... Ay, Dios mío, qué complicado. Vale. ¿Ha muerto? Sí, ¿no? Vale, ha muerto. Vale. Tú, cien de oro, pavo. ¿Eso qué es? O sea, ¿cómo...? Es que no sé. Esto no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Honestamente no lo entiendo. Porque aquí no te puedes subir, ¿ves? No lo entiendo, gente. ¿Me falta alguna habilidad, quizá? ¿Será que me falta alguna habilidad? Que no tengo. Ay, me asusto, me ha dado. Es que me tiene que estar faltando algo. Debo usar más el escudo, ¿eh? ¿Cómo llego ahí? Vale. Puta, fue un meiro este, loco. Buenísimo, papi. ¡No! Uf, casi me da. ¡Coño! Vale. Vamos muy bien, ¿eh? ¿Qué es esto? You hear a thousand whispers. Escuchas miles de susurros, ¿no? Pero no puede... No hace una voz, no sé qué. No distingues una voz o algo así. ¿Qué es esto? Arcanet Chamber. Vale, buena. ¡Coño! Buenas, Heria. Bastante putada esa habitación, ¿eh? Vale, buena. Gente, yo creo que esta es la buena, ¿eh? En esta llegamos al boss. En esta llegamos, gente. En esta llegamos. A ver. Oye, va. ¿Qué es esto? ¡Trono! Aquí está el boss, aquí está el boss, aquí está el boss. Escolar Helm. ¡Eh! ¡Una capa! Lo mismo, lo de la boss. No sé cómo hacer esto, ¿eh? Especial. ¡Oh! Otro más. Escolar Cape. Un momento. ¿Entramos al boss, gente? Sí, ¿no? No, ahí no voy a entrar ya. Está claro que no estoy preparado para eso, ¿eh? Está clarísimo. ¿Buena? ¡Oh! ¡No! ¡Qué cagada, tío! Lo estropeé, güey. Vale, voy para arriba. No voy al boss, ¿vale? No voy a morir ahora. O sí. O sí. No, no puedo morir. Vale, dinerito. Mil y pico de dinero, tío. Mil y pico de dineros. Guay, un montón de entradas todavía a las que no he ido. ¿Buena? Con calma, ¿veis? Con la calma, caballeros. ¡Qué buena es la bola de fuego esta, tío! Me parece súper ideal. ¡Toma! ¿Y esta habitación? Un poco rara, ¿no? ¡Ahí va! ¡Una reliquia! ¿Quién es el poder del momentum? No sé qué. El poder del momentum. ¡Ah! Hay que superar esto, al menos una vez, supongo. Para desbloquearlo, ¿no? Como una habilidad o algo así. ¡Ah! Letter trinket. ¡Ah! Vale, estamos desbloqueando muchas cosas. Toma. Comidita. Es lo que quería. Esta es una zona nueva, yo creo, ¿eh? Sí. El puente, no sé qué. Aquí hay nuevos enemigos y todo, ¿vale? El puente lleva un bioma nuevo, ¿no? Pero no está listo todavía. Desarrollar un juego, no sé cuánto. ¡Ja, ja, qué guay! El equipo de desarrollo, dicen. No puedo entrar, ¿eh? No se puede entrar ahí. ¡Eh! No, 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 no. Dije, voy a saltar a ver qué pasa, pero me voy a la puta, ¿eh? Qué guay. Aún no está esto. Porque ya os dije que esta es la versión de... de review, ¿vale? Es la versión de review, no es el juego completo. ¡Ey! Hay un cofre ahí. ¿What? ¿Qué? Escúchame, hay un cofre ahí. A ver. ¿Lo veis que hay un cofre ahí? Esto parece que se puede romper, ¿eh? ¿Lo veis que está como... está como... resquebrajado. ¿Cómo lo rompo? A ver. No, así no puedo. Pero puedo golpearlo, ¿lo veis? Este no puedo. Por ejemplo, un piso normal no puedo, pero este sí. No se rompe. No sé. Bueno, ¿vemos el boss o qué? ¿O terminamos de explorar el castillo? Voy a terminar de explorar el castillo, yo creo. Si me veo jodido de vida, vengo. Y al menos vemos el boss, ¿vale? Mis panitas. Marabuena. Tío, no sé cómo activar esto. Esto es con algún poder, ¿eh? Eso es con algún poder, 100%. Algún poder de los que hay que desbloquear. Haciendo el desafío ese. Toma. Vale, ¿qué nos queda? Nos quedan habitaciones por ahí. Un montón de ellas, ¿eh? Y por aquí también unas cuantas. Buena. Lo de no poder ver hacia abajo es una putada, ¿eh? Ya te lo digo yo. Comida, comida. Joder, tío. Dejad de arme, mana, loco. Dadme comida. Dadme comida. ¿What? Nos vamos. Os lo dije. Si me joden mucho la vida, nos piramos. Y al menos vamos a ver el boss. Ay, ¿por qué no era? Vamos a ver al menos el boss. Que tenemos 1.600 de oro, tío. Está sellado. ¿What? Ah, que no puedo entrar. No puedo entrar, tíos. Hay que explorarlo todo. No te creo. Bueno, pues habrá... ¿De coña habrá que ir ahora? Vamos a la entrada. Están las puertas selladas. ¿Por qué? Vale, fuera. Creo que voy a morir aquí, ¿eh? Vale. Ah, no llego. ¿Comida? Joder, no me han dado ni comida ni dinero. Entonces, nos queda... A la derecha. No, por aquí no. Por aquí. Se controla muy bien el juego, ¿eh? El movimiento es genial. Súper fluido. Muy receptivo. Ole por ellos. Ay, Dios mío. Casi me pincho. Esto no sé qué es, tío. Lo he hecho perfecto, tío. Hay que acular ahí el tiempo y tal. Vale. Derecha del todo, ¿no? ¿Aquí ya subí? Sí. Vale. ¡Coño! Vale, por abajo. Abajo a la izquierda. Pero es que no veo dónde voy, tío. Vale, buena. Pongo en la cara. ¡Eh, comida! Maravilloso. ¿Qué cojones es esto? Vale, hay que ponerse debajo, ¿eh? Dios, me he puesto a melee y me ha pegado, tío. Qué hostia me he comido, chaval. De gratis, ¿eh? Porque lo está haciendo perfecto. Tío, pues ya no queda nada que explorar. No me ca... Ya no hay nada más que explorar. Está todo explorado. Lo que hay que hacer son los desafíos. Ah, claro. Tengo que hacer los desafíos y cogerlos. ¿Sabes? Para poder entrar seguramente. Claro. Eso es lo que me hace falta, yo creo. Los desafíos. Pero X, D, ¿sabes? Me van a pegar, me van a matar. ¿Dónde estaban, por cierto? ¿Dónde hay un...? Vale, por aquí. Tú, es que esto cuando le pego se alumbra. Cuando le pego sí se alumbra. ¿Hacemos el de abajo? ¿Intentamos el otro? Esto no se puede romper tampoco, no sé por qué. ¿Intentamos este? You will regain significa que... Ah, vale. Que recuperaré toda la vida y el maná. RT tu dash. Ah, desbloqueado un dash. No te creo. Eso es Dios, eh. Poder dashear es Dios. ¿Qué? 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 Poder dashear es Jesucristo, gente. Uf. 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 ¡Coño! Hostia, me ha dado el cabrón en el aire. ¿Hola? A ver. Me lo he marcado ahí. Vale, un momento. Buena. ¡No! A ver. ¡Tío! No responde. Vamos a ver. Vale. Darte un momento, Gerier. Cálmate. Ahora. Me parece bobo, loco. ¿Me lo pasé? ¿Me lo pasé? Me lo pasé, tío. Me lo puto pasé, loco. Congratulation. El poder del momentum. Inside Resolve, Fleet of Food. ¿Cómo? Anakish Soul. Presiona R2. Hemos conseguido el dash. Tenemos el dash. ¡Tenemos el dash! Podemos cruzar el puente. Ah, pero espérate un momento. Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. ¿Se habrá activado esto? Ah, ¿podrías poder hacer así? Soy la hostia. ¿Entramos al boss? ¿Entramos al boss o vemos la zona nueva? No, vamos a entrar al boss. Ey, te recuperé el mana y todo, ¿eh? Hostias. Hostia, vaya espadón. Estuari, la mesh. The first spell sword. Coño, ¿cuánto me ha quitado? Pero este tío, ¿cuánto? Que va, que va, que va, que va. F, ¿sabes? Mira, mira lo que le quito. No le quito nada, loco. ¿Quién es este pavo? ¿Quién es ese pavo? ¿Por qué tanquea tanto? Color blind, light sensitivity. Hostias. Color blind es que se ve en blanco y negro. Y sensibilidad a la luz. Vamos a probarlo, ¿eh? Bueno, he desbloqueado un montón, ¿eh? Incrementa el oro que ganas de ciertos traits. Se lo voy a dar, este. Y me quedan 500 de oro. Hostia, que brillante, ¿no? No puedes ver los colores y todo brilla mucho. Comprar. ¿Cuánto vale 500? Voy a comprar. Esto vale 400. ¿Esto qué da? Ah, daño mágico. Y el amuleto este me da armadura y destreza. Más probabilidad crítico, ¿no? O más daño crítico. Y la enchantress no le ha dado nada. Ey, 23. Me ha bajado el oro de esto. ¿Por qué? Tío, está muy guapo este juego. Gente, ¿os gusta? Os está molando el juego. Me va a sacar el primer boss. Es una locura, loco. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Joder. El primer boss es una fumada, ¿eh? O sea, ¿dónde van, tío? ¡Hostias! Me gustaría llegar al... Oh, hostias. Reduce la vida máxima de 17. Invulnerable durante 3 hits. Coeus? Shell. Me reduce la vida máxima, pero soy invulnerable 3 hits. ¡Vescado! No sé si es un buen... Un buen... Un buen negocio. No sé si ha sido un buen negocio, gente. Bueno, igual sí. Lo averiguaremos. Toma, feo. Como brilla, tío. Toma, la cara. ¿Cuántos hits me quedan? Me quedan dos. Me queda uno. Pues soy malísimo. Soy una mierda. Soy una mierda, gente. Ah, vale. Perfecto. No la vi. Brilla todo demasiado. Brilla todo mucho, tío. Don't get hit. Nah, me pegué demasiado. Ah, pero no puedo, igualmente. Nah, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No sé cómo se utilizan esas plataformas. No sé cómo se utilizan, gente. No tengo ni idea. Y pergonadísimo. Los enemigos... Vale, los empujan más lejos. Va, pero lo voy a dejar por aquí. Creo que ha estado guay. Hemos visto... No sé si es el primer boss o es el último. Porque tenía demasiada vida y me pegaba hostias de 80. Qué fumada. En fin, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao. 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 Chao.